Mayra Jaime y el papelón que hizo bailando en Soy el Mejor. Nada, yo vi que soy meme y que lo disfruten, disfrútense los memes. Oye, me dijeron que la cara de la tía, cuando la tía seria que baila a la fiesta. Así eres, amiga. Amiga, pero bueno, ¿quién me está llamando? ¿Otra vez? Ay, no, vamos a... Esa fue la respuesta de Mayra Jaime a todos los memes que le han colgado en las plataformas digitales. Y ahora vamos a ver el baile para que ustedes mismos juzguen qué fue lo que sucedió, por qué no le dio la talla. Performance. Y él no vio, pues él no vio. Ni siquiera sabe cómo se llama, se llama performance. Sí, efectivamente, una presentación de baile ahí está. Justamente ella bailando, miren cómo pierde el ritmo, pierde el paso justamente ahí. Se desequilibra un poco, yo no sé si le dolían los guanetes o de pronto los zapatos le quedaban muy grandes o muy apretados. Si no estaba acorde para nada, miren cómo da una vuelta súper lenta. Ni la tía de 50 años baila así. La tía de 50 años se mueve mucho mejor, creo yo, con mucho más dinamismo. Y ahí se pierde otra vez, miren, observen los pasos que ella está haciendo. Y ojo que esta es su primera presentación. Y porque ha sido muy criticada. Ustedes saben que además de que ella es querida y a la vez también odiada por muchos, llegó roncando, llegó ladrando a este programa diciendo que va a sacar a un montón de huesos. Y le resulta que ella llegó a ser la más hueso de este programa. Creo que ni Natalie Carvajal en su primer debut, ni Renier Izquierdo, ni el esposo de Virginia Limongi hicieron un papelón. Ni siquiera el estadounidense que está también en este espacio logró hacer la vergüenza nacional como si Mayra. No sé, está un poquito oxidada. De pronto la maternidad la tiene fuera de estos temas. No sé si de pronto no sabe bailar. Pero ni siquiera era una salsa movida, no era una salsa rumbera, era una salsa de ayer, es decir, una salsa romántica. Y para tú sentir esta salsa debes tener conexión con tu pareja de baile y además también sentir cosas bonitas en este momento. No sé cómo está su vida sentimental, pero se nota que romance no hay mucho que digamos, ya que no pudo en su cara tampoco reflejar lo que la canción estaba diciendo. Estaba como muy fuerte, como muy concentrada, como mordiéndose la mandíbula para no equivocarse, apretando el cuerpo ahí, pero aún así falló en este proceso. Ojalá que pronto pueda ir mejorando poco a poco porque ustedes saben que aunque baile feo igual va a seguir allí porque la llamaron no para mover el cuerpo, sino para mover la lengua, que eso sí lo sabe hacer y perfectamente. Para despotricar en contra de sus compañeros, humillarlos, denigrarlos, en fin. Lo que siempre ha hecho en los realities y lo que de paso hace también algunas veces dentro de la farándula desde que se le dio la oportunidad de poder hablar en un espacio periodístico de farándula. Yo no sé, por ahí le pusimos vive tu vida, no dejes que la vida te viva. Creo que hasta Susy Díaz, que es la cantante de este tema, tiene mucho más movimiento en su canción. Hay más armonía en esta canción que en este baile. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas del baile que se lanzó, del performance de Mayra Jaime en su debut en Soy el Mejor. Te voy a leer aquí abajo. ¿Qué mueve mejor, la lengua o el cuerpo? Y ojo, cuerpazo del que se jacta, pero no lo sabe usar. Qué pena.